Ay, qué bonito será Poder al cielo un día volar Ay, qué bonito será Poder al fin su rostro contemplar Ay, qué bonito será Cerrar mis ojos y en el cielo despertar Con solo imaginar Me dan ganas de llorar Pero de felicidad Con solo imaginar Me dan ganas de llorar Pero de felicidad Aún no sé ni qué diré Al llegar a ese lugar Y callado quedaré O quizás lloraré Será de felicidad Gracias Jesús Gracias Dios Gracias Dios Mi alma te alaba Señor Ay, qué bonito será Poder al cielo un día volar Poder al fin su rostro contemplar Ay, qué bonito será Poder al fin su rostro Cerrar mis ojos y en el cielo despertar Con solo imaginar Con solo imaginar Me dan ganas de llorar Pero de felicidad Con solo imaginar Me dan ganas de llorar Pero de felicidad Pero de felicidad Aún no sé ni qué diré Al llegar a ese lugar Y callado quedaré O quizás lloraré O quizás lloraré Será de felicidad Será de felicidad Aún no sé ni qué diré Al llegar a ese lugar Al llegar a ese lugar Y callado quedaré O quizás lloraré Juraré, será de felicidad